Cortos de ficción, documentales y más. Mostremos un ejemplo. Terricola, soy P314. Vengo desde Ipsilum, del sistema de Aldebaran, en la constelación de Tauro. Vengo en son de paz. Compañeros, chiquen, venga, chiquen, no siempre fuimos compañeros. Tengo alegrías y tristeza. Estamos retirando, estoy estudiando, no vamos a amar. El Niteweb, todos los sábados a las 17.30.